Digamos que es también por herencia, porque cuántas mujeres, si nos vamos a las bisabuelas, cuántas, digamos, por la creencia de que tienes que aguantarte por los hijos, porque tienes que criar, porque tienes que cuidar la familia, entonces tú te tienes que aguantar el que te maltrata, el que no te lleva la comida, el que te dice, si usted no se acuesta conmigo, no tiene la comida los niños, ¿cierto? Entonces, son situaciones que se ven en el momento, pero ¿qué hacer? Y es una invitación que le hago a todas estas mamás, porque hay muchas que todavía no se atreven a hablar. ¿Qué hay que hacer? Hablar, escuchar, evitar juzgar, ¿sí? Porque siempre llegamos, de pronto vemos a esa mamá afligida, triste, silenciosa, que es lo más riesgoso, chicos, el estar silenciosa, ¿por qué? Porque posiblemente puede estar, inclusive, con pensamientos muy, muy difíciles. Que perturban también, como esas felicitas. Pensamientos que le perturban y que puede...